Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy están con nosotros, como es costumbre, Aroganza y hoy tenemos un invitado especial que no es otro sino el increíble, el único, el inigualable Spiderman, el auténtico Spiderman de YouTube, el máximo Spiderman, Prince. Muchos de vosotros me habéis comentado en los últimos vídeos que Jaco hace mucho tiempo que no dibujas aquí en YouTube, ¿no? Pues como vamos a dibujar he traído al mejor invitado porque vamos a hacerle algunas fotos y vamos a aprovechar para hacer fotos con él para su canal, imitando poses de Spiderman de diferentes pelis, poses varias que lo podréis ver en su canal, todo el making of, de cómo hacemos las fotos y demás y después de esas fotos elegiremos una en concreto la cual vamos a dibujar tanto yo, aquí en este vídeo como Aroganza que lo hará en su canal también, con estilos diferentes por supuesto yo lo haré más estilo cartoon a mi estilo y él lo hará en un estilo un poco más realista así que nada, vamos a empezar con la sesión, vamos allá No sé para qué sonríos y... Ha llegado mi momento estelar, el momento en el que me juega vida para conseguir el éxito Spiderman, Spiderman Bueno chicos, acabamos de grabar un vídeo para TikTok Lo más épico del mundo, pasado por mi TikTok y por el suyo Eso, eso, va a ser viral, o sea, sí o sí así que ya podéis ir a seguirnos en TikTok porque ese vídeo es la hostia Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos nuestras fotos hechas se las ha llevado el buen pince, las ha editado y nos las acaba de pasar y son una verdadera burrada de fotos o sea, en serio, las he visto y he flipado vamos a verlas porque no esperaba que el resultado fuese a molar tanto tenemos 5 fotos y la primera de todas es esta vamos a ver por qué vamos a elegir, bueno, cuál vamos a elegir por qué vamos a elegirla y por qué no vamos a elegir las otras, ¿vale? hay varias fotos, esta me gusta bastante me gusta un montón, la pose es sencillita, no tiene mucha perspectiva y tal vais a ver que, claro, hay mucho fondo y yo en principio quería hacer como simplemente la silueta simplemente, o sea, simplemente lo que es la figura del personaje y dibujar nada más que al personaje pero viendo lo bien que ha quedado el fondo que les ha metido Prince digo, joder, necesito dibujar fondo así que esta la vamos a descartar porque, bueno, me apetece dibujar algo bastante dinámico y con fondo y este fondo es complejo, digamos, ¿vale? la segunda, esta, brutal esta, bueno, es una toma de la foto que hicimos encima de la furgoneta que la ha metido ahí el fondo de rollo Manhattan y está brutalísima pero, o sea, es que está clavada, es que parece de película me gusta mucho también el contraluz en el que está y cómo queda todo pero, pero, es como muy simétrica quizá esta no me termina de convencer el fondo es complicado pero se podría hacer con un poco de paciencia vamos a la siguiente esta, esta está guapa pero es igual, me falta como dinamismo quizá para el dibujo que yo quiero hacer tiene un toque, tiene un toque pero no vamos a ver la siguiente esta, está muy guapa esta, es brutal de hecho me mola mucho el rollo selfie de hecho el personaje me fliparía porque tiene así como un poco esa perspectiva como un poco de rollo angular pero, creo que el fondo que quiero meterlo va a ser demasiado complicado o sea, para dibujar todo esto podría tardar años en hacerlo así que no es lo que vamos a hacer nos vamos a quedar con la siguiente la última que es esta ¿por qué vamos a elegir esta? primero, por la pose dinamismo me apetece dibujar cosas dinámicas llevo mucho tiempo dibujando personajes estáticos como de diseño de personaje rollo pose de tres cuartos un poco así con poses no tan estáticas pero muy de estáticas no tan estáticas como un personaje así quieto pero con movimiento entonces me apetece dibujar algo como mucho más de movimiento me mola el rollo de la talaraña las manos me resultan interesantes y sobre todo el fondo el fondo todos los edificios y demás me apetece dibujar fondos como he dicho es un fondo relativamente sencillo que puedo practicar sin tirarme 17 años para terminar esta foto o sea este fondo entonces creo que esta va a ser la elegida voy a intentar jugarle un poco con la perspectiva y meterle un poco más de dinamismo pero sin exagerarlo demasiado porque al partir de una referencia y teniendo que buscar un parecido tampoco voy a cerrarme pero creo que esta foto tiene lo que yo quiero así que dicho esto voy a coger mi iPad vamos a posicionar nuestra foto en su sitio y vamos a dibujar vale 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 ya tenemos nuestra línea ya tenemos la base de lo que va a ser nuestro dibujo y bueno os habréis fijado de que primero no he dibujado las nubes y tampoco he dibujado las ventanitas de los edificios esto es por un sencillo motivo y es que primero las nubes no sé lo que voy a hacer lo voy a decidir al final del todo la he corregido bastante le he intentado hacer un poco más de dinamismo he intentado acentuar esta curva y jugar un poco con esas esas formas de manera más simplificada y demás no sé si me termina de convencer le iremos trabajando a medida que vaya avanzando esto pero la base yo creo que está las ventanitas de los edificios y todos los detalles no los he hecho a lápiz tampoco porque sencillamente es un tostón empezar a dibujar formas si luego además lo voy a trabajar directamente pues a color vale las ventanas para los edificios generalmente las trabajo de una manera muy específica que es directamente con el color y con siluetas de formitas así de cuadraditos o las líneas que se paran así lo vais a ir viendo yo creo que esto puede quedar muy interesante vamos allá vale 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 esto está avanzando bastante ya tenemos las siluetas y las formas lo que son los colores básicos que va a tener mi dibujo de hecho si quitamos la línea esto ya empieza a funcionar como veis en el fondo le metí un pequeño degradado para acercarme un poco a los colores y entender que hay más o menos es un contraluz que viene desde detrás y en los edificios le he empezado a meter ya algunos detallitos de esos reflejos que se ven en las ventanas y me he ido adaptando más o menos a los tonos de cada edificio y de cada parte de la ilustración ahora es cuando viene la parte más tostón que es después de hacer siluetas que es una parte bastante dura ir marcando cada zona del dibujo ahora viene la parte de empezar a dibujar ventanicas de edificios ventanicas y formas varias de edificios así que no lo digo lo hago con paciencia y sin prisa vamos allá y ahora ahora sí ya tenemos nuestros edificios esto yo creo que es esto yo creo que es lo más cansado no me quiero imaginar lo que es dibujar todo el fondo de las otras fotos o sea es que no quiero ni o sea sí que me lo puedo imaginar y no quiero ni pensarlo o sea es que no queréis saber lo que cuesta dibujar esas cosas es imposible total ya tenemos ahí nuestras ventanitas tenemos ahí nuestras formas de los edificios esto todavía lo voy a ir retocando un poco voy a ir igualando y acercando dejando bien bien posicionados cada color porque voy a irlos equilibrando toda esta zona con el destello y tal no la he dibujado aquí como veis igual que otros muchos efectos así de luces que tiene esto de aquí pero la cosa es que más o menos ya están nuestros edificios pero le falta todavía avanzar de momento los voy a dejar así porque no quiero entrar en detalles de luces y demás eso lo voy a dejar un poco más para más adelante pero esto ya va tomando forma ahora viene una buena parte importante que es el personaje que es lo que yo quiero dibujar vamos a pasar al personaje que para mí es lo principal así que yo siempre lo que hago primero es voy a tener en cuenta la referencia que más o menos de luz está más o menos parecido a la luz que quiero pero por desgracia no es la luz que quiero realmente en la fotografía queda bastante bien pero si queremos tenerlo en cuenta de manera hiper mega coherente con la iluminación que tenemos y demás que esto no lo tuvimos realmente en cuenta tanto a la hora de hacer las fotos porque no sabíamos que fondo les íbamos a poner entonces pues fue como bueno pues como caiga pero de cara a la ilustración vamos a trabajar con coherencia estas luces así que vamos a tener en cuenta que tenemos ese contraluz por detrás y que todo lo que queda al otro lado del sol tiene que quedar en sombra de tal manera que vamos a trabajar una sombra toda la zona de aquí de la cara va a estar en sombra toda la zona del pecho va a estar en sombra y toda la zona de por aquí va a haber en sombra y nos va a quedar una pequeña zona aquí de contraluz por aquí que a lo mejor se mete un poco entre los dedos en esta parte de arriba de la superficie un poco por aquí y vamos a trabajar una sombra general que me va a ayudar a darle un poco de volumen a mi personaje veréis que este paso en un momento vamos a sacar todo el volumen de este personaje y lo que va a quedar luego ya es pan comido así que vamos a ver y ahora sí ya nuestro personaje empieza a funcionar volumétricamente de hecho si le metiésemos un poquito la línea esto ya podría ser una ilustración terminada prácticamente ¿qué nos falta? vale pues nos faltan partes muy importantes trabajar todo lo que es la forma de rayitas estas rayitas que eso lo dejo para el final porque lo voy a trabajar con una línea directamente no voy a trabajar no voy a dejar la línea que ya he trabajado al principio que es mi boceto no es una línea pensada para dejarla terminada al final sino que voy a trabajar con una línea específica con un pincel en específico y con de una manera en específico ¿vale? pero ya lo tenemos esto ya está simplemente nos queda un pequeño paso nos falta trabajar un pelín más los volúmenes del personaje meter unas cuantas líneas que nos ayuden a separar formas y a darle esas formas de tela araña para que queden finas finas y trabajar un poquito el fondo y esos efectos de luces así que estamos a un paso del éxito y cuando el éxito asoma hay que ir a poder vamos allá pues nada chicos hasta aquí este vídeo esperamos que os haya gustado el dibujo que hemos hecho seguramente hagamos algunos dibujillos más que podréis ver en instagram en mi instagram los míos y por supuesto pasaros por el instagram de Prince que estarán ahí muchas de las fotos que haremos recordad pasar también por el vídeo que hemos grabado imitando las fotos que estaremos por ahí haciendo un poco el canelo el tonto como siempre y haciendo buenas fotos eso sí y pasar por el canal y el instagram de Arganza donde subirá también su dibujo así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darnos un buen like ahí para arriba si no estáis suscritos suscribíos a todos los canales toda la información ahí en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos chao chau